Buenas tardes amigos, les saludamos de parte de los Arcos Hermanos Peña Estamos aquí para enviarles una melodía para el Día de los Padres Una de nuestras grabaciones es esto que se llama Tumba Olvidada Una tumba está olvidada en el panteón de mi pueblo Donde descansan los restos del que la vida me diera Una crucia destrozada con el tiempo encima de ella La tristeza mía cobarda cada vez que la visito Y abrazado de esa tumba rezo y oro como un niño Cuando ya no tiene apoyo de su padre que ha perdido La herencia que me dejara fue el tesoro más preciado El orgullo de ser su hijo mi viejo como te extraño Por doquieras que yo voy pregono quién fue mi padre Hombre sencillo y cabal Mis venas llevan su sangre Yo recuerdo que en él tengo Es la vida que nos daba Por darle lo mejor a sus hijos Él sin descanso luchaba Fueron momentos de dicha Los que él convivió conmigo Aparte de ser mi padre Era el mejor amigo Antes de un viaje final Me muestró su gran cariño A llevarse entre sus manos Un retrato de los míos Como siempre ha sucedido Lo mejor se va acabando En las tumbas olvidadas Nuestros seres van quedando